Madre ayuna sola, y es por eso que este domingo se celebra su día. ¿Cuáles son las mejores opciones para celebrar a quien nos dio la vida? Una de ellas es la cocina. Sorprenderlas con un desayuno en la cama, con panqueques, pasteles o galletas. Una opción fácil es esta torta de merengue y frambuesa, la que por su facilidad puede ser preparada incluso por los más pequeños del hogar. La torta de merengue y frambuesa, que es muy fácil hacer en casa, porque los discos hoy día los podemos encontrar en los grandes supermercados. La crema también, compramos crema para batir y la batimos en casa. Y las frambuesas, que pueden ser naturales, congeladas o cualquier otra fruta que guste a la mamá, ¿cierto? Y vamos armando la torta, batimos la crema y vamos armando un piso de disco de merengue, fruta y crema. Y así sucesivamente hasta terminar cubierta con crema. Los clásicos chocolates también son uno de los regalos favoritos para algunas mamás. Es por esto que una buena opción para comprarlos es la Expo Chocolate instalada en el portal Mioa. En 21 puestos ofrecen distintas clases de preparaciones artesanales, que además vienen en creativas presentaciones. Una instancia que además se puede transformar en un buen panorama para disfrutar en familia. Tenemos cosas interesantes, como por ejemplo estamos realizando clases de chocolatería, obviamente. Además de eso, en las instancias que nos estamos haciendo clases hay música y jazz. Entonces podemos venir para acá, escuchar música, entretenernos, comernos un chocolate y además entretenernos con una rica, bonita música. Y además de eso, sábado y domingo vamos a tener entretención para los niños. Otra opción para celebrar es pasar un día en el MIM. Durante este fin de semana el museo prepara un taller en donde los niños podrán confeccionar ellos mismos los regalos para sus mamás. Como lo harán, utilizando la técnica del origami para crear distintas figuras de papel. El taller dura 45 minutos y las mamás podrán participar junto a sus hijos. Pero para los más grandes también hay opciones de compartir. Una alternativa es disfrutar juntos de una obra de teatro. Durante este domingo el Teatro Mori de Bellavista y el de Vitacura rebajarán las entradas de las obras, el crédito y el abuelo que saltó por la ventana y se largó. Ambas producciones costarán solo 2.500 pesos. Distintos panoramas y opciones para celebrar este Día de la Madre, Alicia Contreras, CNN Chile.